En el capítulo pasado dimos cátedra con Antuna Vamos muy bien en la Premier League Y en la Champions vamos líderes de grupo El día de hoy toca seguir dando buenos partidos con el Tottenham Y seguir sumando puntos para ganar la Premier Se viene partido complicado pero no hay que achicarse wey Antuna está listo para todo Ya me viste wey No, ¿por qué? Wey, según yo estaba habilitado, iba a ser una buena jugada Venga, presionamos desde arriba wey Hay que presionarlos wey, que no tengan salida ¿La ganas? Ah bueno wey, nos están tocando el balón eh Pero... Ay, ay, ay No mames Lloris No mames wey, nos estaban poniendo un baile Pero un baile Pero si viene el de Antuna wey, si viene el baile de Antuna Ah bueno wey, que buena wey ¡Vancha tu madre! Si me cuenta como asistencia no Si le van a dar la asistencia a Antuna o no Venga, se viene el centro wey Y se viene el centro wey Que pendejo Verga wey, el pase era bueno Venga, presionamos Ya no presionamos wey Pinche tecatito anda jugando con el Newcastle eh El Newcastle viene siendo como el Monterrey de la Premier League No ma... Que mano wey Que manota A velocidad, atento Atento, atento wey Andale Chingada ma... No me sale nada wey No me está saliendo nada Que igual estamos generando prácticamente cero ocasiones eh No sé cómo vamos ganando wey Si nos están pegando tremendo baile Te voy a poner triste en tan solo 15 segundos Espero no vayas a llorar Nuevo plan wey Chingarse a los defensores Ese es el nuevo trabajo de Antuna Ya si Antuna no puede meter gol wey Que se encarguen los delanteros de hacerlo Eso se llama una pre-asistencia Bueno, se acabó la magia Se acabó Que bueno, no cambió nada Ganamos el partido No fue nuestro mejor partido pero Terminamos ganando Y eso siempre es lo importante Pero bueno, antes que nada Partido con la selección Soldado caído mi gente Whatsapp Wey, estos tiros nunca me salen wey No sé cómo la gente lo hacen wey Para que siempre acaben en gol Andale así Andale así también wey Agárrala portero, agárrala Tienes manitas wey Que maña de que los porteros mexicanos No puedan agarrar un balón Wey, por favor centro Al centro wey Al centro Con una ching Wey, que jugado Ay no wey Ay no wey Toda la hice bien wey Y el pase fue lo que me falló Como siempre Wey, no quiere caer Puede parecer impresionante wey Pero estamos jugando mejor que Inglaterra eh Ay no wey Los laterales de México Ay ca- Wey, no existen laterales buenos En la selección mexicana eh Todo solo una coladera La individual Intentamos la individual wey Lo mareé wey Pende Animales wey Toda mi jugada se fue a la basura por su culpa No mames No quiere caer wey La última wey Uy Ah wey Impresionante El nivel de Antuna wey Es simplemente impresionante Yo creo que ya no hay comparación Ya no hay duda El mejor delantero mexicano actualmente Es el señor Antuna Vamos a ir simulando partidos Porque nos quedan un chingo de partidos Así que este es de local Contra el Everton Creo que podemos sacar un buen resultado Ay padrino Gol de Antuna Y ganamos Nah wey Si seguimos así Voy a simular todos los partidos wey Partido de Champions Vamos líderes de grupo Así que Confío En mi equipo No metió Gol Antuna Pero fue un partidazo eh 3 a 2 Pero la victoria se sacó de visitante Y es importantísima wey Este partido si hay que jugarlo wey Estos weyes van atrás de nosotros wey No podemos perder este partido Si sacamos una victoria en este estadio wey Va a ser importantísima eh Porque el día de hoy No hemos perdido ni un partido Que pendejo wey Ahora cuando le tenía que pegar de 3 dedos wey No le pegué Nah wey El mejor tridente de Europa wey Werner, Sun y Antuna Dime quien los para wey Dime quien Solo wey Vas a quedar solo wey Solo Solo Define Animal Ay no wey Cuando Werner se decide ser malo wey No hay nadie que lo pare eh Pende Wey no tengo que fallar estas wey Estas son clave No mames wey Que pase le acabo de poner wey Wey mi equipo no me está ayudando wey Wey si por mi fuera ya iríamos como 3 a 0 Pero fácil wey Pinche Timo Werner se está acordando de que jugó en el Chelsea Y ya valió madre No mames wey Está cabrón eh En serio que si no nos empatan wey Va a ser de milagro Eliminate 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 Sabes que vas a quedar eliminado porque no te voy a aceptar el pvp Ya wey ya Ya me tenía hasta la madre el pinche Coffee Kingston Te jodiste Desapárese de este mundo porque te voy a matar Ya estuvo bueno wey Ya le aplicamos un RKO wey Y su lechita y a dormir Que baile Ay no wey Ay no Que desesperación cuando tu juegas bien wey Pero el equipo no vale una chingada A pesar de eso wey ganamos MVP obviamente mío wey Porque jugué solo este partido Pero seguimos ganando gracias a Dios wey No se como pero gracias a Dios seguimos ganando Y Antun está en un nivel impresionante wey Nunca había visto así un jugador mexicano Nunca wey Pero nunca ¡Suscríbete al canal!